Hola amigos, continuamos con Amity Park, cuidamos de ir a la escuela y nos contribuyen con San, vamos a ver... Vaya, aquí viene señorita bonita otra vez. Vamos, Ana, tú tienes que admitirlo, Polina es tan excelente. Tandole, BOOM, mayúscula. No solo sexy, es como un ángel caído bañado de pies a cabeza con rastornos de luz naranja y celestial. Sabes, honestamente, me desconcierta como ustedes dos parecen adorar el suelo con el que ella camina. Si no está mal, de verdad no está mal. Verga de perdedores, porque todas están paradas ahí en donde nosotras... Vale, otra abusadora como Stark, pero está bonita Polina. Pero estábamos pensando en maneras de depender desesperadamente de nuestra apariencia física, pero literalmente todos, ya sabes, como aprender a leer... Ustedes dos, ya entero uno al otro lado. Pero supongo que tiene sentido, sabes, supongo que no todos tenemos la suerte de tener al menos algo de apariencia para arreglarnos dos. Supongo que tú en un plaza habrás... Ya que eres un globing gótico. ¿Un globing gótico? Eres un chasfumido y alegre sacote. Muy bien, señora, salto al fuego. Oye, ¿por qué no nos calmamos un poco? ¿Tú qué por qué no llevas a sanar a las nazis? Yo ayudo a Polina a hacer lo suyo o lo que sea. Que le guste. Y yo le ayudaba. Pero también es un simbani con la Polina. Oh no, vienes conmigo, señorita. Soy un buen hombre, de verdad. ¡Hala! En el desame. Pero yo estaba en el desame. En el desame. En el desame. ¿Verdad? Recuerda, en primer lugar, hacer una copia de seguridad. Claramente estás muy demasiado ocupado en mi espacio personal. En segundo lugar, ¿en qué necesitaría ayuda de un GEC como tú? Pregunta capciosa. Pero de nuevo podría ser útil para llevar las otras cajas. Y le gustaría hacerlas totalmente gratis también. El vaso también vale. Ven al parque público más tarde esta noche. Necesito ayuda para llevarlas un poco de maquillaje. De nuevo que conté. Por mayor. No levanto cajas, ¿sabes? No... No sé, te entiendo. Claro, Polina. Ahí estaré. Al ayudar en lo que pueda. Bueno. La primera cita. No. Es un poco... Abusadora la... La Paulina. Pero ni modo. Vamos a ver. Será la primera cita en la subida de tonos que vamos a tener. Espero. Creo que en la noche. Bueno. Aprovechemos y vamos a... A Nasty Burger. Porque si es un juego tipo... Tipo Summertime. Pena estamos en el dinero. Así que vamos. De muchas modas. De lo que hubieras pensado. En los dos días. Octavios. Estos asustados por el fin de la rata. Más bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuántos dólares. Estos asustados por turno. Vamos a ver. Cuántos nos van a dar bienvenido a Nasty Burger. O a Nasty Burger. Puedo tomar su pedido. No. De hecho me di cuenta. Al traer aquí al costado. Todo bien. Las posiciones abiertas. si nuestro jefe de turno el anterior en otra de las ratas se encontraron ir y viginaria eso no esta tampoco mal la recepcionista ahora todos los demás fueron dejados de las altas demandas ya se fueron indios y no nos va a establecer después de este error como que idiota no todo el mundo puede trabajar durante los despectivos o durante los laborales que inmediatamente tiene como una hora de ar si yo la pesta por teorias es así bueno es medio tiempo no sirve ayuda para esto para aquello de hecho puedo contratarte por mi cuenta si quisiera pueden ser los increíbles pero necesariamente podrías dar el dinero a estar quiero decir si quisiera bueno en primer lugar tendré que pasar por mi entrevista de procesos de contratación personal vamos a ver muy bien genial entonces primera pregunta alguna vez has robado dinero de un lugar de trabajo agrada bueno entonces me fue contratado ya eso es todo así que quiero decir eso es realmente lo único importante de lo que va a preocuparme y si me trato gente para que me metas las manos en la cara pero aparte de eso se trabaja absolutamente ciencia espacial van a caer en la parrilla limpiar los baños lavarse las manos obviamente por lo que tienes que tener en la cara vale vale quiero decir tendrías que escuchar a mi en grabación en la palacio para servir a las veces al día de todos modos y mucho menos cuando comiense manipulan y me quedas asesinando todo el día sabe jeje me encanta cuando ponen esa miradita y es como si estoy grabando la pantalla me llamo me llamo mientras me cambio yo me pregunto donde estaba así que te voy a contar una excusa la generade vale te trabajas aquí Fenton que? por que estas? tu nombre es Fenton Fenton que es lo que estás haciendo aquí es un restaurante de comida rápida por dios vale adivina mira no viste nada Fenton si sabes la que te conviene Valeria por que estas gritando? no lo quiero por aquí me cae mal Valeria por que no? por que es el perdedor? va a mi escuela? que pasa? es realmente una excusa para no contratar al tipo si lo contratas te renuncio no viste que tienes una gran necesidad de dinero desde que tu papá perdió su trabajo tomelo no eres hablando de eso bien es lo que quieras y simplemente no le cuentes a nadie sobre esto Fenton o estás muerto bueno supongo que no necesito presentarte a Valeria no obviamente nos conocemos bastante allí entonces por este momento puedo empezar estamos viviendo como siempre aunque yo la política no la podemos hacer los estudiantes en la mañana así que pasa por cualquier momento que estás buscando algo de dinero rápido dinero gracias a ti claro no hay problema bueno bueno solamente queda esperar no? que esa es la hora mientras tanto vamos trabajando no nos viene mal los 50 dólares el informe y el recuceso para empezar a trabajar veniremos 50 dólares bueno ya es de noche vamos a ver que nos pone a hacer Paulina eh dejamos hasta aquí en el siguiente vemos que cuero con Paulina y que realmente nos va a hacer entonces sin más que decir hasta la próxima bye bye